Este sábado 20 de junio se disputará la final nacional de badminton en el Colegio Teresiano Vázquez de Coronado a las 7 y 45 de la mañana. Una combinación de estudiantes de la unidad pedagógica y dos estudiantes del bolio y uno de general viejo. Vamos a participar en el torneo nacional de dobles e invitarles también para el 6 de agosto que es el torneo colegial. Anteriormente en el mes de mayo ya los chicos habían ganado tercer, cuarto y quinto lugar en badminton individual masculino y femenino. Este deporte aún no está incluido a nivel de juegos deportivos estudiantiles pero esa es la propuesta. Está incluido en el programa de estudio pero a nivel de competencias estudiantiles no existe todavía. Se está haciendo la propuesta para que lo incluyan para juegos deportivos estudiantiles por el momento. Pero es una organización que se hizo en el colegio de incluir este deporte y de darlo ya a un nivel más avanzado. Y se invita a cualquier estudiante, cualquier otro colegio que quiera, invitado a ir ahí a aprender este nuevo deporte. Irán 30 representantes del cantón generaleño junto a sus padres. El encuentro es para la modalidad de dobles en ese deporte. El badminton no es un deporte muy conocido y le preguntamos al profesor de educación física Humberto Mora de qué trataba el mismo. Lo que sí nos dijo es que se requiere de habilidad y velocidad. Es un juego de raqueta, se golpea un volante, es un juego de mucha velocidad, habilidad y destreza. Consiste en pasar el volante de un punto de la cancha a otro. En realidad la persona que no lo ha experimentado lo ve y puede sentir como jugar un voleibol pero con raqueta. Los representantes escolares son solamente dos y tienen 12 años de edad. Esto va representando la escuela Pedro Pérez Celedón y los colegiales comprenden las edades entre los 13 y 17 años.